Esto es muy grave lo que está ocurriendo a nivel de luz, de la inflación. O sea, creo que cada vez vamos para atrás. En vez de haber soluciones, creo que todo se pone más chiquitico, pues. Es muy preocupante. Yo que tengo dos niños, estoy un poco asustada. Tengo varias miles de piezas, van a llegar a millones de piezas en oro, para que el pueblo venezolano ahorre en oro. Y presento las dos modalidades de los lingotes de oro para el Plan de Ahorro Nacional. El lingote de 1.5 gramos de oro. Y el segundo lingote, lingotico, le digo yo, que es bonito, 2.5 gramos de oro. Lo voy a colocar en 6.300 bolívares para que ustedes ahorren en oro. Y tengan su lingotico en oro. No tenemos transporte vehicular, no tenemos transporte en el metro, no hay luz, no hay servicio. Estamos haciendo cola para comprar comida, no hay comida, no hay nada. No tenemos transporte vehicular. 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 Gracias por ver el video.